Raquel Santa María nació para triunfar. Quiero fama, quiero poder. Pero muy pronto descubrió que sus enemigos habían nacido para destruirla. Pasión. Belleza. Coraje. Ya llega la reina convertida en diosa. Que a mí me respeta. ¿Qué harán sus rivales? Mire quién la va a acabar. La diosa coronada, gran final. Martes 7 de septiembre, a las 10.09 centro, por Telemundo.